El peso de la subcontratación en la industria española ha crecido y en el caso de Asturias supone ya entre un 25 y un 30% del total de los trabajadores del sector. Una subcontratación que según denuncia la Federación de Industria de Uso, las empresas utilizan para reducir costes y con ello se merman las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Desde Uso exigen por tanto modificar el estatuto de los trabajadores para la igualdad de las contratas. Tan solo el 14,5% regulan que los trabajadores de una empresa subcontratada tengan que tener como mínimo las mismas condiciones del convenio de sector. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Que proliferen las empresas multiservicios, que cada vez haya una desagregación de actividades y por tanto una pérdida de condiciones laborales para este tipo de trabajadores. Y lo que explicaba al principio de mi intervención sobre todo, una pérdida de poder sindical directo en las empresas.